Para toda la gente bonita que está con nosotros, la gente que nos está acompañando, la gente que viene a bailar, la gente que viene a disfrutar de este bonito día, hoy en especial sonido pirata, ya está con nosotros transmitiendo la página oficial, la región sonidera TV. Vamos a saludar a toda la gente de Jesús María que está con nosotros, que hoy nos está acompañando el día de hoy, en esta noche, en este bonito programa. Claro que sí, mis amigos, por supuesto, de verdad, las gracias a toda la gente bonita que por ahí nos está esperando, que está esperando para convivir con nosotros, para los niños que por ahí dijeron, no nos fuimos a dormir, mi pirata, porque queremos escucharlo, queremos conocerlo. Quiero dar las gracias a toda la gente por esas grandes muestras de cariño que nos han brindado hacia nosotros. El bochito, Cholondrina, la pequeña Nicole. Vamos a saludar a la exclusiva para producciones Pratrimiriger. La gente que nos acompaña en Cholotepec, Veracruz, que están con nosotros el día de hoy, en este día muy especial, para el canallo, para Neri y la Cholondrina. ¿Dónde anda mi bocho? Ya llegó el bocho, mi bochito. Que se prenda el cerro, papá. Queremos ver todos tus mejores pasos. El paso del chavito, la recua. Suelta la que ya camina sola. Que se prenda el cerro, mis amigos. Todo el mundo a la pista. Vamos a empezar a bailar, amigos. Y dice, taca, 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 taca. Vamos a bailarla, todo el mundo rico. Ándale, bocho, que baile la Cholondrina. Viene, 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 para toda la bandera. Cumbia, pera, sonidera, piratera, payaquera. Vamos a bailarla. Ya llegamos. Vamos a bailarla. Ya se ha grabado en la región sonidera TV. Oye, sonido pirata. Eh, 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 eh. Taca, 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 taca. Ándale, mi bocho. Vamos a bailarla. Avientate el paso del chavito, mi bocho. Eso, 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 eso. Eh, eh, eh. Todo el mundo arriba. Cumbia, loranda. Para producciones, frate, midier, que ya sea con nosotros. Y toda la bandera, cumbia, mera, sonidera. Taca, 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 taca. Toda la gente de Jesús María que sea con nosotros. Vamos a bailarla. Pa' allá, pa' acá, pa' allá. La gente de Villarulco, Veracruz, que sea con nosotros. Ay, Agualulco, Veracruz, que sea con nosotros. Venga ese sabor. Eh, eh. Avientate la recua. La recua, mi bochito. La recua. Eh, 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 eh. Vamos a bailarla. Baila de la recua. Taca, 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 taca. Bebe leche, bocho, bebe leche. Bebe leche, bocho, bebe leche. Vamos, chon. Ya cenamos al papá del medio metro, bocho. Mira, ya tenemos al papá del medio metro. Ahora qué. Taca, 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 taca. A ver el paso del caballito medio metro. A medio metro. Eh, eh. Taca, 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 taca. Eh, 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 eh. Vamos a bailarla. Con esa canción, todo vamos para el cabacho. Para mi querido amigo Ignacio Sánchez. Ándale mi Nacho. Departre de los Tordilleros. Los reyes de la familia. Hasta diciembre. Y toma la bandera, cumbia, vera sonitera. Taca, 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 taca. Saludos a todos los de. Tizhuacán, ya presentes Que baile el bocho Que baile el mediómetro Eh, 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 eh Avientate la chaquetita a mediómetro Ahí va la chaquetita con el mediómetro Irá, eh, eh Ah, mediómetro Eh, eh, eh Vamos a bailarla Ya llegamos Vamos a bailarla Venga el sábado Y tacataca, 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 tacataca El mediómetro de Diego Alurgo A mediómetro Ah, mi punto es el passo del maniquí Mediómetro Ahí va el maniquí con el mediómetro A mediómetro Eh, 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 eh Eh, eh, eh Puro cabeceo Puro cabeceo Puro cabeceo Taca, 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 taca Ya nos acompaña toda la banda sonidora, toda la región sonidora TV está con sonido pirata. Con esa canción llegamos en su cima para Taxi Nr. Nast lol El Buen Bivillon y todo el barrio de La Puísima. Si se tira una loba Ay, pa' diciembre Taca, 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 taca Venga, se saba Vamos a bailarla Todo mundo arriba Taca, 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 taca Ándale, bocho Avientate la recua Avientate la recua, mi bocho Eh, 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 eh Mira nomás, sabroso, sabroso, baila mi bocho, eh, eh, que baile mi bocho, ya llegamos, mira nomás, ándale papá, tacataca, tacataca, ya llegamos, ándale bocho, que baile el bocho, que baile el medio metro, tacataca, tacataca, Mira el paso del pingüinito con el medio metro, bocho, mira el pingüinito con el medio metro, bochila, a medio metro. Tacataca, 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 uuh. Ya llegamos producción de azote m traded, ya está con nosotros, va allá, pa acá, va allá, pa acá. A ver el paso del chavito medio metro, eso, 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 ¿hora qué? Este pita tira patadas como caballo desbocado A medio metro Mira nomás, mira nomás mi pelón Ya tenemos medio metro Mira nomás, mira lo bocho Mira, mira bocho, mira Bueno que lo conectaron a la luz del poste Que onda La cumbia medusa, ya sabe que si Ahí está saludos en exclusiva a toda la gente De la hermosa Amatla que nos acompaña el día de hoy De verdad muchas gracias a toda la gente Dos temitas más Ya nos vamos Viene, 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 viene Para toda la bandera Cumbia medusa lidera Ya está bailando el bocho Cholondrina Ya está bailando el papá del bocho Eh, 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 eh Eso, aviéntale la chaquetita a la cholondrina Mi bocho Chaquetita pa' la cholondrina Cholondrina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya nos vamos! ¡Suscríbete al canal!